¡Ester! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo allá afuera tanto tiempo? Buscando la llave de la casa que se me perdió. ¿Y tú estás segura que las llaves se te perdieron allá afuera? No, yo estoy completamente segura que no fue aquí afuera que se me perdió la llave. ¿Cómo así? Y entonces, ¿por qué las estás buscando afuera? ¡Oh, porque aquí afuera hay más luz! ¿Te ha sucedido alguna vez que has pasado mucho tiempo buscando algo muy importante en el lugar equivocado? A mí me ha pasado. Y es que muchas veces buscamos eso tan importante que se nos ha perdido fuera, lejos de nosotros mismos. Aquello importante que se nos ha perdido está adentro, dentro del corazón. Allí en la intimidad, allí donde estás tú, allí en lo secreto, donde está Dios que te espera. Ese viaje hacia adentro debemos hacerlo cada uno de nosotros. Por eso la palabra dentro es la palabra de hoy. Y te invito a que tomes un tiempo para hacer ese viaje dentro de tu corazón. Música 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 Música